¿Cuál es tu límite de picheos? ¡Noventa! ¡Vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Ya empezamos! ¡No, no, no! ¡Yo no hice nada! ¡Ven, ven, ven! ¡Ajá! ¡Yo te estorreé! ¡Yo estaba sorprendido! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahora es el corredor! ¡Ahora vamos a hacer el último! ¡Segundo! ¡Ya, tú segundo! ¡Tú tercero! ¡Cuarto! ¡Quinto! ¡Ey! ¡Tú bueno! ¡Túkey! ¡Rellacen! ¡Páoará, tóklelo! ¡Túkalo! ¡Túcalo! ¡No! 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 ¡Cuarto! Gracias.